Hola y bienvenidos a nuestra clase de inglés semanal de Teaching You. Este es un espacio propicio para el aprendizaje del inglés. Entonces hoy vamos súper profundo en un tema y como siempre nos gusta a nosotros que el aprendizaje no solamente sea muy técnico sino que sea funcional. A lo que nosotros le llamamos funcional es que se pueda aplicar en situaciones de la vida real. Entonces tengo esa pregunta y ese es el tema específico de hoy. En inglés hay dos palabras que se escriben igual, se conjugan igual, pero tienen significados y usos, funciones distintas, separadas. Entonces el verbo have y el verbo have se escriben igualito, pero quieren decir cosas completamente distintas. Entonces quiero ayudarles hoy a profundizar en ese tema y a entender ciertas cuestiones importantes sobre el lenguaje. Y voy a respaldarme mucho con la ayuda de la persona que nos ayuda a editar estos videos que se llama Stranger Musician. He's our college intern. He's absolutely masterful at this. Entonces van a ver las palabritas por aquí flotando de manera muy didáctica. Entonces, what the hell teacher? Porque hay dos palabras que se ven igual, se conjugan igual, pero son cosas distintas. En español tenemos dos situaciones aparte. En español no son la misma palabra, pero uno de los have quiere decir tener, como poseer. One of the have means to possess. And the other have y el otro have quiere decir haber. Haber, H-A-B-E-R. Haber, como no he ido a España, por ejemplo. Teacher, what the hell? Are we going to do grammar? Entonces nos vamos a meter en la gramática. Sí, un poquito. Un poquito nos vamos a meter en la gramática, pero no mucho. Les voy a decir por qué es tan importante conocer la diferencia y cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro para que se vuelva algo muy automático en nuestro speaking. So that our speaking is very, very fluent and very easy. So here we go. Ok, so the easy one, el verbo más fácil de utilizar es el de tener. Les voy a dar tres ejemplos. I have a company. His name is teaching you. I have eight teachers in my company. And I have hundreds of students. Entonces esas tres oraciones. Tengo una empresa, tengo ocho profesores, tengo cientos de estudiantes. Fíjense que la acción principal de esas ideas siempre es tener, tener. Y esa se conjuga en el presente, en el pasado, normalita como no lo aprendimos en el colegio. Les doy el recorder y es así veloz, súper rápido. Por ejemplo, en el presente es I have, he, she, it has, you have, we have, and they have. Esas son las conjugaciones en el presente. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Es un verbo súper fácil de conjugar porque solamente tiene dos versiones en el presente que son have y has. Entonces la única situación que cambia es cuando estoy hablando de una persona en singular como él o ella, mi tío Ricardo, mi profesora, esas personas que son él, ella o cosas como una compañía, teaching you, has, many students. Ahí vamos a cambiar en vez de decir have por el has. Y el pasado sí que es súper, súper, súper fácil porque todas las versiones son igualitas. Simplemente cambiamos el have por el had. Have, had. I had plant. Tenía una matica, pero la matica se murió. It died. Tenía en el pasado. ¿Sí ven? Se murió la acción, ya se acabó. Had, had. Y el futuro también es súper fácil porque simplemente se le pone un will antes de el have y todas las versiones igualitas. I will have, you will have, they will have. Todas, 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 todas igualitas. Entonces es un verbo fácil de conjugar relativamente. No es como en el español que yo tengo, tú tienes, ellos tienen, que tienen muchas versiones del mismo verbo. No, en inglés solamente hay dos versiones en el presente y hay una versión en el pasado para todo el mundo y hay una versión en el futuro para todo el mundo. Entonces es facilísimo de conjugar. Eso es el have de tener, el have de haber. No ha, ella no ha, ellos no han. Nosotros no calculamos ese e, a, an como haber porque nosotros no utilizamos ese verbo haber mucho solo. Entonces pues no lo tenemos tan claro en español porque es nuestro idioma materno. En inglés se conjuga igualito, igualito que el verbo have. Entonces en el presente es have or has, en el pasado es had para todo el mundo y en el futuro es will have para todo el mundo. Ay no, teacher, esto ya me aburrí. No, no se aburran porque les voy a decir para qué nos sirve esto. Ese have de haber nos funciona muchísimo como auxiliar. Es decir, voy a ayudarle a otro verbo principal. Entonces si ustedes se fijan cuando nosotros hablamos en español de nuestras experiencias de vida, podemos decir yo he estudiado inglés por muchos años, no he terminado la tarea, no he ido a Francia nunca. Ahí estamos utilizando el verbo haber sin darnos cuenta. Entonces para qué nos sirve ese verbo have como auxiliar para hablar de nuestras experiencias. Entonces si están aplicando un trabajo, si están contándole a alguien la historia de sus experiencias, ahí es donde van a necesitar ese verbo have como auxiliar. Entonces, ¿a qué te refieres que, bueno, si se ven igual, se conjugan igual, entonces cuál es la diferencia? Entonces el have de tener funciona estructuralmente en la frase un poquito distinto que el auxiliar. Entonces, por ejemplo, los auxiliares en inglés los utilizamos en dos ocasiones. Cuando vamos a negar la oración y cuando vamos a realizar una pregunta. Esto requiere un poquito más de profundización en esos dos temas. Si no los han visto, vamos a hacer videos posteriores donde pueden ver esos temas desglosados. Pero, por ejemplo, si yo quiero decir en inglés voy a negar cualquier acción, como por ejemplo, tomo agua y si quiero decir no tomo agua, necesito en todas las negaciones de cualquier acción necesito un auxiliar. Para eso se utilizan los auxiliares. O si voy a hacer una pregunta, en las preguntas también existen estos auxiliares. Entonces, si yo voy a decir no, si yo voy a decir la afirmación, tomo agua, en inglés tengo que decir yo tomo agua. So, I drink water. I drink water. Y si voy a decir no tomo agua, entonces I don't, utilizamos este do como auxiliar para negar. Entonces, I don't drink water. I don't drink water. Si cambiamos el verbo tomar por tener, entonces quedaría I have a glass of water. Tengo un vaso de agua. Y si quiero negarlo, voy a decir I don't have a glass of water. I don't have. Aquí es donde existe la diferencia entre los dos temitas, porque con el have de tener siempre voy a necesitar un auxiliar para negar o para hacer preguntas, pero el otro es un auxiliar. Entonces, ese como auxiliar va a necesitar un verbo principal. Entonces, se niega y se forma la pregunta de una manera distinta que el verbo principal tener. Por ponerles un ejemplo, yo he estudiado inglés. I have studied English. Fíjense que ahí tenemos dos acciones. Have and studied. He estudiado. Y ese estudiado tiene una forma, es la terminación ado, que en inglés muchas veces termina en ed y listo. Entonces, I have studied. Si yo quiero negar esa oración, I have studied, ¿cómo lo harías? Pausa el video y piénsalo y escríbelo y verifica ahora si esto es como pensabas. Si dijiste, por ejemplo, I don't have studied y utilizaste el don't como auxiliar para negar, aquí te equivocaste. Y aquí está el maní. Entonces, como es auxiliar, no necesita otro auxiliar para negarlo. Entonces, en esta ocasión podemos decir, I haven't studied. No he estudiado. Entonces, el verbo tener, have de tener, sí necesita un auxiliar en la negación y en las preguntas, pero el have de haber no necesita auxiliar en negación ni en preguntas. Entonces, ¿qué nos empieza a pasar cuando estamos en la acción? Es que se nos empiezan a cruzar los cables y para el verbo tener, omitimos el auxiliar para negar y para hacer preguntas y decimos cosas como, I haven't a dog. Como si estuviéramos diciendo, no tengo un perro. Pero esa no es la manera de decirlo. La manera correcta es decir, I don't have a dog. Y eso es muy común entre mis estudiantes. Porque el haven't sí existe, pero el haven't existe como auxiliar. Entonces, I haven't studied yet. Todavía no he estudiado. Está bien. Y no necesito el do. Y lo opuesto que ya les conté, nos puede suceder que utilizamos un auxiliar para negar el auxiliar a ver, que por supuesto no es necesario. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, cuando estoy hablando en una entrevista de trabajo, Entonces, cuando estoy hablando de mi experiencia, me sirve muchísimo el haber. Y por supuesto, saber cómo negarlo y cómo preguntarlo es muy útil. Y cuando estoy hablando de tengo esto, tengo lo otro, también es muy útil saber cómo negarlo y cómo preguntarlo. ¿Por qué? Pues es muy común en nuestras vidas. No tengo esto. Preguntar, ¿será que tienes tal cosa? Uno va a la tienda y uno pregunta, ¿tienes esto en tal talla? ¿Tienes esto en talla medium? Entonces, ¿cómo harías? Tienes que utilizar el auxiliar en la pregunta. No puedes decir, ¿Have you this in medium? Ahí nos falta el auxiliar. Entonces, tienes que decir, ¿Do you have this in medium? Medium size. Size medium. ¿Do you have? ¿Do you have? ¿Do you have? Entonces, te la aprendes así. ¿Do you have this? Cuando voy a preguntar algo de tener, de poseer, Entonces, voy a decir, ¿Do you have? ¿Do you have? O si quiero decir, No tengo, no tengo. I don't have. I don't have. Y si voy a decir como, ¿Has ido? ¿Has hecho? ¿Has estudiado? Ahí estamos hablando del haber. Entonces, no voy a utilizar el auxiliar. Do. Voy a estructurarlo sin el auxiliar. ¿Have you been to Italy? ¿Have you studied this topic before? Como los auxiliares no es necesariamente exacto a como decimos, negamos o formamos preguntas en español, pues esto es un poquito incómodo para nosotros cuando transferimos lo que queremos decir del español al inglés. Entonces, es de acostumbrar al oído a aprenderse el grupito completo. I don't have. I haven't. Y saber en qué situación utilizo en el I don't have y el I haven't. I don't have de poseer y I haven't de e, no e, no e. So, repeat this a million times until it's clear for you. And I'm going to leave in the link a little exercise in which you can practice. Entonces, les voy a dejar en el enlace de este video un cuisecito que pueden utilizar para practicar este concepto. En qué momento utilizo el auxiliar, en qué momento no utilizo el auxiliar, en qué momento debo conjugar el auxiliar, en qué momento no debo tocar el verbo principal. Si esto es chino para ti, don't worry, this is just a sample class. Aprovechalo para escucharlo y a medida que vas entendiendo más y más inglés, lo vas masticando, lo vas digiriendo un poquito mejor. Y bueno, en el futuro ya lo vas a poder dominar sin problema. Remember, yes, you can is our motto. Porque sabemos que los estudiantes sí pueden aprender inglés. And I'm so happy that you joined me today for this video. I'll catch you next time.